¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Mi barca se irá clara en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrota? Después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y subido en las sombras quedaré Ambrázame Encuéntrate que aquí no te termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos abranadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrota? Después de conocerte Después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana ¿Qué voy a hacer sin ti? Y perdido en las sombras quedaré Ambrázame 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 ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrota? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Ambrázame 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 ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas? Ambrázame Ambrázame ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me vais? Cuando me dejen ve en ti Y vea cuando te marchas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me vayas? Allí me despiernes solito Y solo vea mi almohada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? No sé ya, ya no sé qué voy a hacer sin ti Si tú no estás Te juro que voy a morir ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Me voy, me voy, me voy a morir de pena Trañándote, recordándote ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? No me encuentres para compartir Mis sueños y mi almohada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Yo quiero que regrese pronto Ven, que yo te entrego mi amor ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? En mi soledad me encuentro yo Como una ave que naufraga ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Si tú no estás Te juro que yo moriré ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Regresa pronto cariño Regresa pronto que te extraño mujer ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Ven, 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 ven que te necesito yo a ti Te necesito, te necesito ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer si tú no estás a mi lado? No te extraño mujer ¡Eh! Y la verdad es que ya no sé qué voy a hacer sin ti No sé qué voy a hacer sin ti cuando te vayas Me voy a hacer sin ti cuando te vayas En mi soledad me siento yo Como una vengana ufraga Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Siempre, siempre pensando en tu cariño Siempre pensando en tus besos mujer Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Que voy a hacer sin ti mi amor Si te vas De amor Piano bonito Ahí no va Chosa Náutica Vinga Adiós 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 Adiós